¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y de tu gameplay. Y bueno, chicos, me encuentro en Island Royale, ya que siempre les traigo todos los códigos de este juego. Así que bueno, chicos, en este video les voy a dar dos códigos súper guapos para que puedan tener dinero aquí en el juego de Island Royale. Así que bueno, chicos, ahora sí, comencemos con este video. Y pues bueno, chicos, vamos a pegar nuestro primer código de Island Royale. Así que bueno, chicos, el primer código sería... ¡Wow! Así que bueno, le vamos a dar REDIMIR y ahí está, chicos, el primer código que nos va a dar 1500 BOOKS. ¡Nitro Boost 2 Woo! Así que bueno, le vamos a dar REDIMIR. Y chicos, ahí está el dinero que nos ha dado estos dos códigos súper guapos. Pero bueno, chicos, antes de comenzar este video, no olvides dejar un suculento like. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos. Y bueno, chicos, ahora sí, vamos a echarnos unas partidas a ver qué tal nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y les sirvan estos códigos para que puedan ponerlos aquí en Disneyland Royale. Así que bueno, chicos, si fue así, no olvides dejar un like. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos para no perderte ninguno de mis videos. Y bueno, chicos, ahora sí, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!